Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este rico flan de mocha. Acompáñenme a prepararlo. Lo primero que voy a hacer es mi caramelo. Tengo aquí mi molde. Voy a vertir tres cuartas partes de taza de azúcar. Las voy a colocar aquí. Voy a prender fuego y con un guante lo único que voy a hacer es estar moviendo constantemente. Así voy a ir preparando mi caramelo. Vean como de poco en poco se va formando el caramelo. No hace falta con una cuchara mezclar. Simplemente dar movimientos así con el guante. Si es bastante caliente, por eso tienen que ayudarse de guantes. Así vamos a seguir haciendo. Pasaron cuatro minutos y ya mi caramelo está listo. Lo que voy a hacer es que con mis guantes voy a hacer que se mojen muy bien todas las orillas del molde. Solamente como hasta la mitad. Así voy a ir dando la vuelta y vean que bien se ve mi caramelo ya. En lo que preparo el flan voy a poner el agua a calentar. Tengo de dos y media a tres litros aquí en mi cazuela. Coloqueo una tapaderita para que el flan no quede directamente sobre el fuego. Aquí la voy a poner a que se vaya calentando. Para mi flan vamos a necesitar ocho huevos, una lata de leche condensada, una taza de leche concentrada de chocolate y una cuchara de café soluble. Vamos a poner todo dentro de mi licuadora. Ya coloqué mi leche condensada aquí dentro de mi licuadora. Ahora voy a colocar la leche, los huevos, también voy a agregar aquí una cucharada de café soluble y mi concentrado de chocolate. Voy a poner lo que es aproximadamente media cucharadita, algo así. Si quieren pueden ponerle una completa, yo le voy a colocar solo media porque si el concentrado es bastante fuerte. Ya que tengo todo aquí dentro de mi licuadora lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a moler. Tengo aquí mi caramelo, vean como se quedó a la mitad. Voy a vertir aquí mi flan y lo voy a tapar con aluminio. Que quede muy bien tapadito y lo voy a llevar a cocinar. Ya puse aquí mi flan, lo voy a tapar, lo voy a dejar que hierva. Ya cuando empiece a hervir voy a bajar la flama y lo voy a dejar cocinar por una hora diez minutos. A la hora diez minutos lo voy a revisar. Pasó una hora diez minutos lo voy a checar porque varía mucho la temperatura. A veces en tiempo de frío puede durar hasta una hora y media. Por eso a mí me gusta estarlo checando porque si se recose entonces ya no nos va a salir perfecto como debe de salir. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar aquí dentro de mi molde por aproximadamente una hora. Ya que enfrió lo que voy a hacer es que voy a pasar un cuchillo por todo alrededor. Y voy a poner un plato y voy a dar la vuelta. Vean que rico se ve con el caramelo. Delicioso. Después de eso lo llevé al refrigerador de tres a cuatro horas para que esté bien bien frío. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar chocolate por encima solo para la decoración. Vean ustedes que fácil es preparar este flan. Que rápido, que rico va a estar cuando lo prueben. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me pueden dejar sus fotos de las comidas que preparen en Messenger Cocinando con Rocio. Ahí me pueden encontrar un saludo para Sandra Esparza que me mandó su foto de burritos. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!